Debido a la inflación en enero de este año, el Coneval ajustó el alza en 11.05%, el valor monetario mensual de la canasta alimentaria de la línea de pobreza extrema por ingreso por lugares de residencia urbanas a 2.143,72 centavos desde 1930,38 centavos el año pasado. En tanto, el valor monetario diario lo ubicó en enero en 71,46 pesos. Por su parte, el valor monetario mensual de la canasta alimentaria por persona en la línea de pobreza extrema por ingresos rurales para lugares de residencia rurales subió 11.01%, a 1.644,23 centavos en el primer mes de este año, desde 1.481,10 centavos en el mismo mes del año pasado. El valor monetario diario quedó el mes pasado, enero, en 54,81 centavos. En enero de 2023, la línea de pobreza por ingreso para la canasta alimentaria y no alimentaria en lugares de residencia urbanos se incrementó 8% a 4.275,97 centavos desde 3.958 pesos en enero de 2022. Un reporte de Acción Ciudadana frente a la pobreza advierte que la brecha laboral en México es inmensa, ya que 4.414,000 personas que representan 4 de cada 10 personas con trabajo formal registrado en el IMSS, 39%, no les alcanza para comprar dos canastas básicas y con ello superar el umbral de la pobreza. Detalló que solo 2 de cada 10 trabajadores que cuentan con un empleo formal tienen un registro digno. Son 4.594,000 personas con trabajo formal que ganan 20,000 pesos o más al mes, de acuerdo con los datos del IMSS en corte de enero del presente año. Si bien los resultados permiten apreciar una leve mejoría durante el 2022 en la proposición de personas con mejores ingresos, probablemente por el incremento al salario mínimo aún resulta muy alto el porcentaje de quienes sufren precariedad laboral. Al cierre de enero, el IMSS tenía inscritos a 21.4 millones de trabajadores hace un año. El porcentaje de personas sin salario suficiente era del 41.5%. Ahora se ubica en 39%, es decir, la reducción de la precariedad laboral apenas fue de 2.5%. En el país hay 23 entidades de las 32, donde el porcentaje de personas con trabajo formal pero sin salario suficiente es mayor al promedio nacional y de ellos hay 12,10 o más puntos porcentuales por encima del promedio, indicó el Frente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.